Muy buenas noches, distinguidos estudiantes, muy amables por haberse conectado, agradezco bastante el que se conecten a esta clase, esta clase síncrona que es la número 8 de lo que viene a ser el curso de habilidades de la comunicación en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Entonces pues muchas gracias por su distinguida presencia y asistencia virtual a esta clase y bueno pues vamos a iniciar ahí con el tema de la semana, vamos a ver ahí algunos aspectos importantes, verdad, de lo que viene a ser, permítame por aquí tengo la diapositiva, ah bueno, vamos a compartir pantalla primero que nada, discúlpenme, vamos ahí iniciando con compartir la pantalla, vamos ahí a compartir toda la pantalla. Y bueno, espero, a ver, o en una ventana vamos a ver porque a veces comparto la pantalla y luego ya así se queda, me sucedió en un vídeo, en el, creo que fue en el primer vídeo, no sé cómo estuvo que se quedó así, entonces este, yo sí me seguía viendo ahí a la cámara, pero ya al momento de que subí el vídeo que voy viendo que nomás salí como 5 minutos y lo demás se quedó ahí una pantalla ahí medio extraña. Entonces, bueno, vamos a ver si así se puede compartir. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta agradable clase. Ahí disculpen, es el efecto espejo. Déjenle bajo un poquito a la música de fondo. Y bueno, vamos a iniciar con esta clase. Este es el archivo de la clase virtual número 8. Vamos a ver por ahí la construcción y producción del discurso escrito. Son los tipos de textos. Sí, los tipos de textos. Bueno, pues ahí vemos que estas tres coautoras, como lo he dicho, pues explican muy bien lo que son los temas. Como les había comentado, pues tengo el honor de conocer a una de ellas, a una maestra, la maestra Carmen Roque, verdad, que también ha hecho sus libros ella sola, pero aquí es coautora también de este libro. Y bueno, pues mi respeto, verdad. Es una maestra, una señora grande, muy agradable y muy entusiasta. Entonces ella es de las que colaboraron mucho para este libro, que se llevó también a nivel, ya lo que son los séptimos semestres de preparatoria y también en los primeros de lo que son las carreras profesionales, verdad. En este caso, la de derecho, creo que también la de comunicación y otras más que llevan este mismo libro. Bueno, pues vamos a ver ahí. Dice que de acuerdo con las prácticas discursivas propias de cada cultura, existe una gran variedad y diversidad de tipos de textos. Por lo cual, aunque es bastante complejo, la lingüística textual se ha ocupado de agruparlos según elementos y características comunes. Asimismo, encontramos muy variados criterios en la clasificación, entre los que podemos mencionar los siguientes. Pues hay varios criterios, verdad, en los tipos de texto. Ahorita los vamos a ver. El primero es el criterio sociocultural, que permite diferenciar un texto de otro, pues no es igual un recado que una carta de recomendación, una conversación telefónica, que un examen, una orden, que una felicitación. Ese criterio distingue textos científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos, humanísticos, literarios, publicitarios y digitales, verdad. Ustedes en el área jurídica, pues tienen sus formatos, tienen ahí sus escritos, donde incluso ya los pueden descargar desde internet y ustedes pueden ya nada más poner, por ejemplo, una demanda, verdad. Los datos generales, los hechos, los derechos y luego protestos necesarios en derecho y todos los datos básicos que ustedes ya saben, verdad. Ya están los formatos ahí, nada más de descargarlos y cambiar datos. Entonces ya en los despachos jurídicos, en algunos ya, pues no batallan tanto en ese sentido. Nada más cambian los datos, los nombres, las direcciones. Obviamente los derechos tienen que encuadrar los artículos a los hechos y bueno, los hechos que empiezan a narrar, bueno, siendo el día tal, a tal hora, en la casa calle número tal de la colonia tal, pues cierta persona se introduce y bueno, pues roba ciertas, pues no sé, pertenencias. Y bueno, dos cuadras después una patrulla lo detiene y resulta que le confiscan o le decomisan todo lo hurtado, todo lo robado, verdad. Entonces, pues pones tu nombre, verdad, por mi propio derecho, Juan Pérez, pues presento mi denuncia, verdad. En este caso, más bien sería una demanda, verdad. Las denuncias cuando hablas o ya ahora virtual, que también hay denuncia ciudadana virtual y ya la demanda, pues ya es cuando formalmente se presenta, verdad, esa querella que también le llaman. Pero bueno, hay diferentes escritos en el aspecto jurídico también, verdad, y que bueno, pues deben de llevar también, ya cuando el juzgado te lo regresa, pues llevan un sello, llevan un sello ahí en medio de las hojas, obviamente llevan ahí el, las hojas son membretadas, verdad, traen ahí el logotipo de poder judicial o del juzgado, pero traen un membrete, traen su sello y traen obviamente las firmas que puede ser de, en este caso del juez o del secretario o de las autoridades ahí, administrativas de ese juzgado. Entonces, pues bueno, hay distintos escritos, verdad, que tienen que cumplir con ciertas formalidades que en este caso, pues ustedes los van a ir viendo más adelante. Hay criterios funcionales, bueno, ya enfocándome más al área de español, al área de la habilidad de la comunicación, pues dice que también la intención del hablante o del emisor, los textos cumplen con la comunicación. Esta clasificación están los textos informativos, verdad, pues hay textos, cuando, por ejemplo, vemos los distintos tipos de textos, verdad, hay literarios, pues obviamente que hablan de literatura, de cosas muy bonitas, muy agradables. Hay cuentos, novelas, fábulas, leyendas, este, hay también textos científicos y textos técnicos, verdad, que bueno, pues utilizan otro, otro lenguaje. También hay textos de divulgación, verdad, que en este caso, por ejemplo, de divulgación, pues el periódico, verdad, vas a cualquier tienda de la esquina y pues normalmente te venden el periódico, verdad. Este, antes había su revistería, yo me acuerdo que ahí en el centro de Monterrey había muchas revisterías, todavía las hay, pero ya como que, como que ha bajado las ventas y ha bajado también, están un poco en desuso y ahora la mayoría, pues consulta su celular, no sé, sus redes sociales y por ahí ven, pues las noticias, este, pues todo lo último que está pasando, este, incluso en la moda, en los artistas, en tus amigos, ahí todo te vas enterando, verdad, por medio del Facebook, del WhatsApp, Instagram, hay varias, este, redes sociales y ya es muy poca la gente, sinceramente, que compra el periódico en algún, en una tienda, verdad, de conveniencia, que de repente nos topamos donde quiera, ya es muy poca la gente que lo compra, que consume ese producto, verdad, que lee y pues es bien importante leer. Yo por ahí, como les había comentado, vi una estadística que los, el país de los que más leen aquí en Latinoamérica, pues es Argentina, imagínense, y México, pues sí, sí leemos, pero menos y lo hacemos con un fin o porque nos encargaron una tarea o porque ya nos metimos a estudiar una carrera y tenemos que pasar cierta materia y tenemos que a fuerza leer para el examen o para una infografía o para un resumen, para una actividad, pero así, si no estuvieras estudiando, pues no es muy común que alguien diga, este, puede haber, hay sus excepciones, pero son muy pocas, que alguien diga, no, pues voy a ir a la librería a comprar, este, cierta obra literaria que me interesa, no, no es muy común, sinceramente, lo haces porque, pues bueno, es que el maestro me lo pidió, pues de modo, tengo que leer eso, verdad, pero ahora ya, incluso ya, hay libros que ya no necesitas ir a la librería a pedir los prestados o comprarlos, ya los descargas, verdad, ya los descargas, este, con una URL o en PDF, ya los descargas, una carpetita en la computadora, ya los, los, este, consultas cada que tienes el tiempo, verdad, también, por cuestiones de trabajo o familiares o de negocios o qué sé yo, pues ya en una chancita, como decimos, pues ya lo lees, pero si ya, ya no es tan común, este, que compremos libros, obviamente en una librería o, este, que leamos nada más por leer, siempre tienes que ser con un fin, o sea, el mexicano todo lo hace con un fin, verdad, bueno, yo voy a estudiar una carrera porque quiero aprender, porque tengo que estudiar este libro para pasar esa materia, porque de a poquito voy pasando mis materias, mis semestres y me recibo y luego ya con mi título, pues ojalá, verdad, Dios quiera, pues me aumenten mi sueldo en mi trabajo, me cambian ahí mi categoría, me den, a lo mejor tengo el mismo trabajo, pero con otro sueldo, entonces, de alguna manera lo hacemos, obviamente, con un interés y está bien, verdad, porque tenemos que, pues de alguna manera, sacarle provecho al estudio, este, no nada más por, por aprender, por saber, sino que también hacerlo valer, verdad, ir a recursos humanos, aquí está, miren, yo voy en primero, en segundo tetra maestre y, pues no me quedé obsoleto, yo estoy superándome y estoy, estoy ascendiendo, estoy buscando, pues una mejoría en mi persona, mi familia, mi trabajo, entonces siempre es bueno, como ustedes ya que van ahorita en primer tetra maestre, que de repente pedir una constancia o una evidencia donde digan, miren, aquí estoy estudiando y, bueno, pues a ver si me consideran para algo mejorcito, verdad, en el sueldo o en las actividades o, o qué sé yo, algo mejor que, que ustedes vean por ahí en su trabajo, este, o que consigan, entonces siempre es bueno, con un fin, verdad, estudiar, leer, con un fin, pero, según las estadísticas allá en Argentina, hay mucha gente que le gusta la lectura, o sea, que no, mejor ya acaban su carrera y dicen, no, pues yo lo estudio, porque no lo estudio, sino me gusta esa obra literaria y la compro y la leo y me fascina la lectura, o sea, eso es al nivel que debe de llegar un abogado, verdad, que le fascina la lectura, porque, pues sí, de vez en cuando se actualizan los códigos, la ley, los reglamentos, las constituciones y, pues, hay que, hay que echar un vistazo ahí al internet, a ver qué novedades hay y hasta le puedes decir ahí al Google, verdad, al Google, qué novedades hay en la constitución actual, no, pues, este, tal y tal artículo se reformó en tal párrafo, todo lo demás ahí está igual, ah, bueno, perfecto, ya me actualicé, ya traigo una noción, pero, este, habrá quien estudie, no, con fines de ejercer, a lo mejor de, como les digo yo, de tener un mejor nivel, este, salarial y, pues, se vale, verdad, está bien, este, eso es bueno, entonces, pero sí debemos de, lo que, no sé si me voy a entender, lo que quiero, este, transmitir, es que tenemos que leer por gusto, por pasión y, este, y no nada más por, como por obligación, verdad, para pasar a una materia, pero, bueno, entonces, hay esos criterios, verdad, el sociocultural, este, el criterio funcional, el criterio, este, según la secuencia textual, verdad, esta secuencia se refiere a las superestructuras globales de textos que organizan la información, que se expresan en ellos, verdad, como los, los diagramas, verdad, que tenemos, por ejemplo, los mapas, este, conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, que le pone su llavecita, su concepto, definición, características, elemento, o sea, todo eso, verdad, pues, está bien saberlo y conocerlo, que luego, más adelante, en la actividad, este, les voy a aligerar su carga académica, créanmelo, ahorita hay una actividad de ahí que les puse, nada más, ya nada más va a haber dos actividades, y eso porque así lo pide el programa de estudio, por mí fuera, les pongo puros cuestionarios, sinceramente, ya ahorita, en la semana 8, hay un cuestionario por ahí, en la semana 10, les voy a poner otro cuestionario, ya lo tengo hecho, ya nada más de subirlo, y en su momento lo van a ver, y en la semana 12, otro cuestionario, son cuestionarios de 5 preguntitas, para que ustedes entren, lo contesten en 15, 20 minutos, aunque duren 90 minutos, y tengan dos intentos, y rápidamente digan, bueno, eso equivale a haber subido un trabajo, una actividad, y eso les va a aligerar mucho la carga en esta materia, para que a lo mejor también se enfoquen, a lo mejor en otras materias que le están pidiendo, no sé, más extensión de actividades, entonces, aquí en esta materia se presta, para ponerles esos cuestionarios, no más que sí, en la semana 11, les voy a poner ahí, viene que debe ser una actividad entregable, entonces les voy a poner algo sencillito, les voy a poner, tengo pensado, a menos que me cambien ahí la jugada, como decimos, que me digan, oh maestro, ponga una actividad más pesada, bueno, pues lo hago, pero mi idea, si no hay problema, un glosario, ¿verdad? Un glosario, por decir de 10, 15 o 20 conceptos, definiciones, que a ustedes les parezcan, pues no extrañas, sino, no muy usuales, ¿verdad? Que cuando hablamos en términos coloquiales, pues no las utilizamos mucho, sinceramente, esas palabras, a menos que estemos en una conferencia, en una reunión, y pues sabemos que se ve muy, muy rimbombante, algunas palabras, muy, que son muy, de personas educadas, estudiadas, leídas, pues está bien, se vale utilizarlas, este, en el diario vivir, pero, este, ese tipo de palabras, que a veces no, no usamos, y que alguna gente no entiende, o no comprende, pues les voy a pedir ese glosario, ustedes, eh, 15 o 20 palabras, que no sean muy usuales, con su definición, su portada, y de dónde sacan la información, puede ser de, de una página de internet, o de un libro, bueno, pues ahí ustedes, me le ponen ahí de favor, y esa va a ser la actividad, de la semana, este, la semana 11, y en la semana 10, les voy a poner, este, lo que ya les había dicho, un cuestionario, y en la semana 12 también, y luego ya viene el examen final, y luego lo extraordinario, entonces, ahí nos la vamos llevando tranquilo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí también, eh, secuencias textuales, en este caso, los tipos de texto, según las funciones, del lenguaje, pues hay informativos, apelativos, expresivos, ¿verdad? Tipos textuales, según la superestructura, descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, ¿verdad? Descriptivo, obviamente, pues que te está describiendo, no sé, incluso cuando entras al Facebook, y andas comprando un carro, una casa, te describen todo, ¿verdad? Es un carro modelo tal, color tal, las llantas, pues son deportivas, este, no sé, si es una camioneta, pues usa gas o usa gasolina, este, trae estéreo, trae alarma, un clima o dos climas, este, eléctrica, no sé, manual, automática, estándar, o sea, te van describiendo todo, y ya más o menos te lo vas imaginando, y a lo mejor puedes decir, no, pues yo la quería automática, ahí ya, ya no me gustó, porque es estándar, bueno, ya, desechas esa información, y vas buscando otra, entonces, ese tipo de, de textos, pues son descriptivos, narrativos, por ejemplo, que alguien, alguien suba, no sé, al Face, fíjense, tengan cuidado, en tal avenida, a tal hora, mi hija pasó ya noche, y por ahí, este, no, no, por ahí espantanó, pero, no sé, ahí hay un grupito de jóvenes, ahí medios, medio sospechosos, o te están tomando, fumando, o que dan mala imagen, tengan cuidado, porque, pues, hay muchas niñas, muchas señoritas, de verdad, que pueden correr peligro, entonces, te está narrando, o te está, digamos, este, advirtiendo, verdad, si tienes hijas de, de ese edad, verdad, este, un servidor, verdad, mi hija ya está en la preparatoria, y, pues, si me, me da pendiente, ya está por terminar su preparatoria, pues, si me da pendiente, verdad, que está en la tarde, y sale ya noche a las 7, y, y, se va con las amiguitas, los amiguitos al parque, y está uno, va preocupado, verdad, y, pues, si voy por ella y todo, pero, este, que a veces no la hallo, y, bueno, este, entonces, si está uno con el pendiente, entonces, ese tipo de, de textos, así, que, que, pues, son muy usuales, verdad, que entras al Facebook, y ahí está una señora, un señor que, pues, te está narrando algo que, como una advertencia, eso sería, lo podemos tomar como un texto narrativo, expositivo, pues, bueno, ya, por ejemplo, cuando haces una presentación, para exponer una clase, un tema, eh, aquí, bueno, pues, es virtual, aunque, estaba viendo que, que la maestra traía, este, y otras maestras, eh, ponen a dar clases a sus alumnos, cosa que está bien, verdad, pero, pues, yo tal vez soy de la idea de que, de que, pues, el maestro debe explicar el tema, la clase, y, pero bueno, también respeto, verdad, de que, de, de que a veces les ponen, tampoco se trata de que, hay maestros que dicen, bueno, a ver, es presencial, son 40 temas, son 40 alumnos, todos los días va a dar, este, o toca la clase cada dos, tres días, este, un día sí, un día no, bueno, fulanito de tal, el tema uno, esta señorita, el tema dos, es, y ya los maestros, hay algunos, no digo que todos, pues ya nada más, eh, escuchan la clase, evalúan, y, y vámonos, verdad, no, entonces, yo todavía estoy así como que, como que a la vieja escuela, como decimos, de, de, cuando doy clase presencial, pues, pararme enfrente, explicar el tema, no sé, usar algún material, diapositivas, o sea, tratar de dar un servicio bien, claro, una opinión, una participación, el que lo quiera hacer adelante, pero no así como que encargar todo que dé el alumno, pero yo respeto, les digo, ahora, las competencias, este, en ciertos niveles, piden que el alumno ahora dé la clase, verdad, pero además, esos que, si lo hacen moderadamente, hay otros que, pues, a lo mejor se exceden, pero bueno, mis respetos, entonces, sí, pues, una, un, un, profe, perdón que, perdón que no interrumpa, desde hace un rato, este, me están pidiendo algunos compañeros que si los acepta, por favor, ah, sí, claro, discúlpeme, sí, sí, discúlpeme, ya les comenté que posiblemente es porque está compartiendo la pantalla, no nos ha visto, ah, sí, este, y le iba a hacer una pregunta también desde hace un rato, sí, para ustedes, es más importante que yo personalmente lea un libro, o que pueda utilizar una aplicación incluso para poder, igual leerlo, o sea, que la aplicación me esté leyendo el libro, o sea, es como igual, o si es necesariamente que yo tenga que leer un libro, para que cuente como que leí un libro, ah, ok, este, fíjese que buen planteamiento, de hecho, no está en el programa de estudio, pedirles que lean y que lo comprueben, sinceramente, pero lo puedo yo sugerir para el siguiente, si es que el siguiente tetra maestre, pues que se les pida una actividad donde se compruebe que leyeron un libro, o algo, verdad, pero si ya es como quien dice, a voluntad y criterio de cada quien, si quieren leer el libro, sinceramente, yo como les digo, les voy a poner actividades ya facilitas, porque ya, ya, ya pasaron lo más pesado, que están subiendo tareas, tareas, ya nada más son los cuestionarios, y el glosario, y ya va a estar bien tranquilo, este segundo periodo del tetra maestre, como ve, aunque si usted tiene por ahí, este, evidencia, pues mándenmela, y ya veo la manera de evaluarle, en el punto cero. No, es que bueno, yo me refiero de que, ve que usted estaba comentando de que, Argentina es el país que más lee, Sí. y México, pues regularmente, como dice, si no hay interés, no leemos, pero cuenta el hecho de que, por ejemplo, ve que también hay descargables, o libros, este, ya, como en, en digital, Sí. pero también hay aplicaciones, que nos ayudan a leer ese libro, por ese, por ejemplo, entonces, mi pregunta es, ¿cuenta que yo estoy leyendo el libro, incluso utilizando esa aplicación? Pues sí, sí, Mándame. O tiene que ser personal, o sea, que yo me ponga, me siente, agarre el libro y lo lea, o que use ese mismo, o sea, leer ese mismo libro, pero con ayuda de una aplicación, cuenta como que lo leí. Pues sí, si usted tiene la evidencia, este, pues yo lo mando ahí a sistemas para que me verifique, y si me la autoriza, pues a lo mejor, les puedo agregar ahí como una actividad, algunos puntitos extra, etcétera, pero, este, sí, de veras, sí me toma sorpresa, porque, pues el programa estudio es muy, este, muy formal, o sea, de que tal actividad, tal foro, tal cuestionario, no viene dentro de las actividades, que muestren evidencia que leyeron, pero si quiere enviármelo, este, ahí con una captura de pantalla o algo, ya lo verificamos, no se preocupe. Ok. Sí, muy bien, ah, déjenme, admito ahí a, Evelyn, todo, como que no escucho muy bien, aquí se ve muy bajito, a lo mejor es la bocina de mi computadora, este, como que le cayó agua, no sé, se ve bien bajito, por eso casi me pego ahí a la pantalla, discúlpenme, este, y bueno, no sé, ya, ya que estaban ahí participando, qué les ha parecido el curso, cómo ven, este, si hay mejorías, les voy a comentar algo, en confianza, y a la vez, este, se vale comentarlo, hubo un detalle ahí, este, con las actividades, que ya estaban cargadas, algunas actividades, y que las he ido borrando, para yo subir mis propias actividades, verdad, porque venían puro de entregar, de la semana, de la semana, este, de la semana 7, a la semana 12, venía puro subir trabajos, 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 entonces, yo las borré, para ponerle los cuestionarios, más la, hay cinco preguntitas, entonces, les va a aparecer ahí, en el, en el reporte calificador, ahí vamos, un segundito, algunas actividades, están en riesgo de perderse, o una cosa así, o les van a aparecer excluidas algunas, así con letritas rojas, no se asusten, es normal, y ya lo comenté en sistemas, lo tuve que excluir, para que les dé la puntuación, porque si se fijan, les estaba valorando, el parcial, como que a la mitad de puntos, y ya les, les borré esas, esas actividades, este, y ya les valoró bien, si se fijan ahí, ya les aparecen de tres, cuatro, cinco puntos, va a comentar algo, la compañera, Miriam Rodríguez, mándeme, o le picó ahí, no sé por error, profe, buenas noches, disculpe, mándeme, sí, es que me aparece, se me trabó el celular ahorita, disculpe, es que me aparecen a mí, doblemente, las actividades de los foros, no sé por qué, se ve así, ah caray, como dobles, en el reporte calificador, o dónde, de, de qué grupo es compañera, pero ahorita lo verificamos, inmediatamente, ah no me ayudo, bueno, cualquier detallito, díganme, en serio, porque si este, como les digo yo, he estado, pues, cargando la, la plataforma, de actividades, a ver Daniel Bautista, adelante, ah perdón, Daniela Bautista, disculpe, hola maestro, buenas noches, buenas noches, este, bueno, creo que es un tema, ya también, un poco, a destiempo, lo que pasa es que, yo tengo la siguiente situación, en las primeras semanas, no me pude conectar, por temas personales, y intenté contactar, al, al maestro, que en ese entonces, era otra maestra, pero no me aparecía, como para enviarle mensaje, y me pasó lo mismo, con usted, los primeros, bueno, las primeras semanas, y no me había podido conectar, a las clases ahorita, he estado subiendo, mis actividades, a partir de, la del 30 de octubre, no, la del primero de octubre, si las subía, hasta la fecha, las llevo al corriente, pero creo que había, tres actividades anteriores, eso no las pude realizar, lo va, o sea, va a poner actividades, de regularización, diferentes, o puedo hacer esas, y esperarme a la semana, de regularización, a muy bien, mire, si gusta, este, nada más, me manda un mensajito, con el nombre suyo, el grupo, y las actividades, y les puedo dar de plazo, dos o tres días, para que ustedes comenten, en foro, o suban su actividad, verdad, si les puedo dar plazo, y también, adicionalmente, pueden subir la actividad, de puntos extra, y de, y si va a haber actividad, de regularización, la regularización, es un resumen, de tres temas, y, y se los valoro bien, son tres, creo que son tres puntos, tres punto cinco, de, de puntos, de cuenta que es como si fuera, el parcial, como si hubiera sacado un cien, en el parcial, esa da muchos puntos, la regularización, y la del video, nomás un punto, o, o me mandan, como dicen ustedes, alguna captura, que le dé un libro, este, virtual, y ya vemos la manera, de valorarlas, ¿sí? Ok, lo que pasa es que le intento, bueno, ahí dice, contactará a tu tutor, y no me aparece nada, o sea, no me aparece su nombre de usted, ah, bueno, alguien más que le esté apareciendo ese detalle, compañeros, porque si, yo, yo enlacé ahí, mi, mi, mi perfil, con, este, el botoncito ese, una cadenita, es todo un, un proceso que tengo que hacer ahí, este, y, y no sé si alguien se esté batallando también, para mandarme un mensaje, hoy sí he recibido 20 mensajes, o sea, yo creo que a algunos sí, sí le está funcionando, de verdad, pero bueno, es solo de, lo de las actividades hasta el final del TETRA, disculpeme, no le escuché, que si lo de las actividades de regularización son del final del TETRA, ah, sí, son en la semana 11, entre la semana 11 y 12, son del, porque ya les puse la fecha, del 13 al 26 de noviembre, este, es, es igual, este, hagan de cuenta que la de regularización es un resumen de tres temas que ustedes elijan, yo siempre los dejo elegir, de hecho, en la otra actividad es, es una infografía o presentación, ahí ustedes eligen, y en la de regularización, ustedes eligen los tres temas que ustedes quieran, para hacer un resumen, con su portada, su introducción, su resumen, una conclusión a bibliografía, nada más que vale, tengo que poner, este, mucho contenido en el, en el aviso, y a veces como que, ah, caray, tanto, tanto tengo que hacer, no, es nada más algo sencillito, ustedes eligen los temas, y en el de puntos extras, un video, de tres a cinco minutos, donde ustedes, este, narren ahí, algún tema que a ustedes les gustó, y algo, algo, este, sencillo, verdad, me ha hecho otra pregunta, de, tenemos que reinscribirnos otra vez, para pasar al segundo tetra, tiene que, perdón, eh, que reinscribirnos otra vez, para pasar al segundo tetra, ah, sí, sí, cada tetra tienen ustedes que reinscribirse, ahí como quiera, nosotros les publicamos, la universidad les publica, ahí en la, en la página principal, ahí les publica, la fecha de reinscripción, este, y es un trámite ya, el trámite más pesadito es al inicio, ya luego es muy sencillo, ahí les dice que, que hay que hacer, para reinscribirse, para el siguiente, este, tetra maestro, verdad, y así sucesivamente, y el tiempo vuela, o sea, cuando acuerdan, ya acabaron su carrera, créanme, casi, para servirle, va a comentar algo, la compañera Miriam, adelante, compañera Miriam, profe, otra vez yo, es que ahorita, se me trobó mi cel, sí, le quería comentar, que a mí me aparecen, en las calificaciones, los foros, y el cuestionario, y me aparece ya, que usted calificó todo, y luego me vuelve a aparecer, para, o sea, otra vez, el foro 1, el foro 2, el foro 3, y sin calificación, estoy en el grupo F, grupo F, a ver, déjenme ver, porque no, eso no me había pasado, este, déjenme, le checo aquí, miren, nos vamos a meter aquí, rapidito, a reporte calificador, al cabo el tema, ya casi lo acabamos, y le digo, la clase, este, debe durar 40 minutos, no, tampoco me excedo, ni tampoco, le tengo que cortar antes, a esta clase, porque, este, son las órdenes, que con gusto seguimos, con todo gusto, sinceramente, bueno, el F, verdad, vamos a ver, si profe, muy bien, vamos a ver, igual a mi, me parece así, en el, según, en la segunda semana, ah, caray, me parece que una ya está calificada, y luego me vuelve a aparecer repetida, y no está calificada, a ver, déjenme ver, de hecho, hoy me metí ahí, este, nomás que entré en el celular, en la mañana, ya está en la noche, que llego a la casa, a mi casa, que es su casa, ya me meto en la computadora, sinceramente, pero déjenme ver, porque, en el cel, de repente, se mueven cosillas, que, que en la computadora no, este, bueno, vamos a ver, mire, cómo se llama la alumna, que me dice que no le aparece calificado, Miriam Rodríguez, ah, Miriam Rodríguez, a ver, vamos a ver, si tiene foto ahí, o no, sí, profe, ok, si pueden, sí, póngale su foto, de veras, porque sí, pues ya, pues uno sabe que hay alumnos, de verdad, porque, miren, hay muchos que no ponen la foto, tampoco es obligación, pero, más es una sugerencia, sí, es mejor, que por, profe, si aparecen las calificaciones, y luego otra vez vuelve a aparecer los foros, para contestarlos, o sea, foro 2, creo que es 1, 2 y 3, y aparecen esos sin calificación, y creo que el cuestionario también, álgame, porque yo lo que, mire, yo tengo, que será como 3 semanas, que agarré el curso, y lo primero que hice fue revisarles, porque fue lo que me dijeron, ya van a la semana 5, y sin revisar nada, entonces, me di a la tarea de revisarles todo, y este, y se me ha cerrado, que está apareciendo así, Miriam, ¿verdad? me dice, vamos a ver, Miriam Guadalupe Rodríguez, a ver, ahí me dice, si no, no me lo había pasado, les puedo checar a todos, no pasa nada, mire, vamos a ver, Miriam Guadalupe, es que saben que son 158 estudiantes, en cada grupo, entonces son como 300 alumnos, en los dos grupos, aquí, Miriam Guadalupe Rodríguez, Jauregui, si profe, ok, vamos a ver, aquí está, bueno, el foro, el foro 2, es que no vienen en orden, porque, por decir, si yo subo ahorita el examen, me va a aparecer primero aquí el examen, y si subo luego, me acuerdo de que tengo que subir la actividad 12, me aparece después, pero, hay más o menos, este, como queda todo, se registra, mire, aquí está calificado el foro 2, el foro 1, el foro 3, y luego actividad de la semana 3, ahí está también, esta la eliminé, o la excluí, esta, no la toman en cuenta, porque a mí me dijeron de ahí, de la universidad, que me esperara, este, dos semanas, si no se eliminaba, entonces las excluyera, entonces la excluí, esa no les va a afectar, la semana 2, perdón, la semana 4, la actividad 2, ahí está, luego la actividad 3, semana 5, esta también la eliminé, porque era un trabajo bien pesado, y les puse un cuestionario, ese todavía no se, todavía no está activo, foro 2, todo el foro 2, ah, ese es el que usted me dice, ¿verdad? Sí, pero fue que nos vuelva a aparecer lo mismo, y sin calificación, ah, bueno, déjeme verifico ahí en la plataforma, y si está duplicado, pues lo voy a borrar, ustedes no se preocupen, para que no les afecte, ¿sí? Ok, gracias, sí, no hombre, para servirle, mire, de hecho, ya ahorita está, aquí también eliminé otra actividad fantasma, ahí que me parecía, pero por ejemplo aquí, la compañera Miriam sacó 9, aquí lo más que, si sacaron 10, tiene que tener 3.5, o sea, 3.50, al sacar 9, 3.15, está bien, está bien evaluado, luego por ahí, vamos a ver, en total del curso, el examen extraordinario, los excluimos, ¿verdad? Entonces, aquí va bien usted, porque lo máximo, máximo que debe tener, es 3.5, si sacó el 10, y este, de los 3 puntos que damos de actividades, es el, es el 1.5, o sea, lo máximo que puede tener, son 5, 5.10, 5.15, mire, aquí está un compañero que sí, una compañera, perdón, Sandra Guadalupe, que sí tiene los 5 puntos, entonces, si vamos bien, en la ponderación, estaba mal, porque me aparecía dos veces, el parcial, entonces, en lugar de evaluarlo, en 3.5, lo estaba evaluando, en la mitad, ¿verdad? Que es 1.75, ¿verdad? Entonces, ya cuando quité el parcial, ya subió la calificación, pero sí, tiene razón, voy a verificar, porque aparece doble, y lo voy a, o lo voy a excluir, o lo voy a borrar, ¿sí? Sí, gracias. Sí, no, hombre, a usted, muchas gracias, y así, cualquier detallito, díganme, y yo con gusto, este, lo voy corrigiendo, ¿sí? Déjenme ver, si alguien más se quiere conectar, al compañero, Manir González, quiere decir algo, adelante. Sí, maestro, las preguntas, las vamos a sacar, del material, que nos puso ayuda, recursos. Las preguntas, la actividad, vaya, para esta semana. Ah, sí, esta semana, déjenme ver, qué actividad, les puse ahí, este, déjenme, me regreso al curso, miren. Y, este, le iba a preguntar también, si me puede mandar el libro, por correo, maestro, porque, pues, para darle una leída, a todos los temas, ¿no? Ah, sí. A los que faltan, está ahí completo, el que subió la maestra, ¿verdad? Sí, sí. Además viene hasta el tema 2, unidad 1, unidad 2, y los demás no. Ajá, o mire, si gusta usted mandarme su correo, ahí por mensaje. Por mensaje le pongo mi correo. Sí, es que, no había checado que, que la universidad nos pide que todo sea por la plataforma, que ya por, este, porque antes, antes, digo, yo entré, hace tres años, entonces, antes sí, pues, por ejemplo, hasta por WhatsApp nos mandaban, o por correo, y ahora nos están pidiendo que todo se vea ahí en la plataforma, entonces, por eso, este, si gusta mandarme ahí su correo, y yo inmediatamente, este, le mando por ahí el libro, ¿verdad? Que está un poco pesadito. ¿Sí? Sí, nomás, pues ya comprimido, pues ya pesa menos. Así es. Sí, porque así es la manera de, pues, darle una leída a todo. Ajá, sí, aunque trae muchas de aquí. ¿Mande? Sí, ahorita le pongo mi correo ahí en el, como quiera, se lo puse ahí en los mensajes, a ver si los ve, y si no se lo pongo ahorita a su correo de aquí de la plataforma. Ah, muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Y las preguntas entonces son de ahí, ¿verdad? Son de recursos, de ahí de los, del material que está subiendo. Sí, sí, este, o sea, mire, el cuestionario este, déjenme le digo, mire, este es la semana 8, ¿verdad? Sí, la semana 8. Ah, bueno, ustedes nada más lo que van a hacer es, abrir el cuestionario, o sea, ustedes no van a subir nada, ustedes nada más van a contestar cinco preguntitas, que vienen ahí, basados, basados en el tema, miren, aquí, por ejemplo, ustedes aquí ya entran al cuestionario, ¿verdad? Aquí ya vienen las preguntas, ¿sí? Ya ha habido 40 intentos, ustedes aquí abren el examen, ¿verdad? De cinco preguntitas, y lo contestan rápidamente, ¿sí? Ok. Este, aunque se tarde, no importa, aquí lo que se evalúa no es el tiempo, sino que esté contestado bien, y tienen dos intentos, así que, no es nada de subir, este, un cuestionario que ustedes hagan preguntas, respuestas, no, el cuestionario yo ya lo elaboré, ya nada más lo van a contestar ustedes, en la semana 8, 10 y 12, ya les tengo, este, cuestionario, y a lo mejor les voy a poner en la semana 1, pero se los pondría empalmado con otro, pero preguntas así bien básicas, este, bien sencillas, por ejemplo, ¿quién es el que escucha en una oración? pues, ya sabemos quién es, ¿verdad? Este, el receptor, ¿quién es el que habla? El emisor, es el canal de comunicación, por ejemplo, de las personas, este, invidentes, ah, pues, el alfabeto braille, o sea, unas preguntas así que incluso no ocupan ni leer, o sea, así bien básicas, ¿sí? ¿cómo ven? Ok. Bueno, muy bien, este, bueno, está muy bien, ok, sí, pues mi idea, es que sí vi que, que estuvieron subiendo muchas tareas, entonces, este, eh, pues bueno, ya ahora sí que, que siento que ya se esforzaron a subir todas esas tareas, esos foros, ya, este, les voy a aligerar la carga con cuestionarios, como les digo, cuestionarios que ustedes nomás entran y los contestan, como los, que les llaman en inglés, les llaman quiz, creo que así les llaman quiz, o, o cajud, o así, ¿verdad? En la secundaria les llaman cajud, que es, les ponen musiquita y tiempo y todo, ¿no? Aquí nada más es, este, contestarlos y ya es todo, esa es toda la actividad, no van a, a subir un trabajo así, bien pesado ni nada, nada más es contestar, y bueno, este, ah, bueno, ya había acabado el tema, ya nada más era la información complementaria, este, por ahí dice que, eh, existen diferentes tipos de texto, ya les dije, literarios, eh, cuentos, novelas, leyendas, eh, también los textos científicos, y los textos de divulgación, ¿verdad? Técnicos y de divulgación, eh, los técnicos, pues son, eh, obviamente que hablan, por ejemplo, de una materia, los científicos, pues que son, por ejemplo, libros de derecho, libros de medicina, eh, los de divulgación, pues son, por ejemplo, el periódico que compras, este, en la tienda, ¿verdad? De la esquina, no puedo decir, este, marcas, ¿verdad? pero ustedes, no sé, van a comprarse un cafecito, y de repente, ay, déjame ver, o jugaron los tigres, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Por qué no vi el partido? O ya ves el resumen en el YouTube, ¿verdad? Que es lo que es un servidor, porque a veces no hay tiempo de ver el partido, pero, este, pues compras el periódico, pero ya no es muy, muy común comprarlo, ¿verdad? La verdad, ahí las, como que las ventas bajaron en esa, en las empresas periodísticas, pero bueno, este, entonces ahí, esos son tipos de textos de divulgación, y luego los textos narrativos, ya dijimos que narran un evento, ahí les puse el ejemplo de que alguien suba al Face, pues que aguas en esta calle, en esta colonia, no hay, no hay alumbrado, y pues está peligroso, sobre todo para las señoritas, ¿verdad? Que, pues ya que estamos hablando de pre-adolescentes, o adolescentes, pues obviamente, es un respeto, ¿verdad? Pero pues habrá quien, quien, este, ande ahí, nada más a ver qué, entonces, pues es, subir así una advertencia, pues es un, es un texto, este, narrativo, o descriptivo, si estás, pues, describiendo a alguna persona, ¿verdad? Y es positivo, si, por ejemplo, vas a exponer un tema, de hecho, aquí venía, dentro de las actividades, que tenían que dar clase, entonces, pues obviamente, yo también podía agarrarla así fácil, ¿verdad? Pues den la clase ahora a esa persona, o sea, pero yo, yo opté por mejor explicar el tema, este, y que ustedes escuchen la explicación del libro, ¿verdad? Y bueno, esos son los textos, es positivo, ya dijimos cuál es, argumentativo, ¿verdad? Texto directivo, pues a lo mejor, este, que te mandan ahí, este, no sé, un memorándum, que así le llaman los trabajos, no, pues me llegó un memorándum, que va a haber una junta a tal hora, tal día, y a lo mejor decir, qué aburrido, pero pues ahí tengo que estar, porque pues, está dentro de mi horario, y, o un curso que, que me van a capacitar, y bueno, pues son, a veces, este, decimos, bueno, pues quería mi día libre, pero pues nada, tengo esa junta, ¿verdad? Entonces son textos directivos, textos científicos, ya dijimos, que, pues estos hablan de, de temas interesantes, textos jurídicos, pues hay muchos libros, ustedes que están iniciándose, en el área del derecho, o a lo mejor ya tienen experiencia, y, y están buscando su, su título, que bueno, yo les recomiendo que lean mucho, por ejemplo, los libros de García Maynes, el de, Introducción al Estudio del Derecho, el de Mario y Álvarez, Introducción al Estudio del Derecho, el de, Filosofía del Derecho, pero los de Derecho Civil, están buenísimos, con Rafael Rojina Villegas, tiene cuatro tomos, está el de, Introducción a Personas y Familia, está el de, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, está el de, Teoría de las Obligaciones, y está el, creo que es el tomo cuatro, el de Contratos, y también otro libro, pero sí, explica bastantísimo, y yo incluso, fui a una conferencia de él, el maestro, Ignacio Burgoa, en Paz Descanse, las garantías individuales, ese libro es de 800 páginas, imagínate, tú lees la Constitución, son las primeras 29 artículos, ¿verdad?, las garantías individuales, que las clasifican en cuatro, ¿verdad?, de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, y de propiedad, y, Jelinek dice que también hay otras, que son las garantías sociales, ¿verdad?, que, que bueno, pues que las hay en otros textos, que no necesariamente sea la Constitución, o bueno, son criterios, entonces, esos 29 artículos, tienen que darle una leidita, ¿verdad?, porque cuando llevan esa materia, creo que la llevan en quinto, tetra maestre, está muy buena, muy interesante, las garantías individuales, que un servidor también, en este tetra, no vamos a compartirla, pero ya, en otros tetras, este, dejen mucho material, ahí, para, para, esa materia, es bien importante, ustedes que leen una leidita a la Constitución, ¿verdad?, este, y este libro, de Burgoa, pues lo explica, imagínense, en 800 páginas, lo que, lo que tú lees en 20 hojas, de la Constitución, él lo explica en 800, este, explica mucho, explica mucho, este, pero bueno, tampoco es, es perderse en leer tanto, simplemente, pues leer lo básico, ¿verdad?, por ejemplo, yo en la materia, también otra que daba, derecho individual del trabajo, nada más veíamos la ley federal, del trabajo, porque si me pongo a ver todos los textos, de Rafael de Pina Vara, de Mario de la Cueva, de, este, otros, otros autores, imagínense leer, 500 hojas, pudiendo nada más leer la ley, lo que dice, ¿verdad?, y a veces hay textos, que ya no están actualizados, entonces estamos leyendo una ley antigua, entonces sí, yo les recomiendo más, que lean lo que son los textos, la Constitución, y los códigos, lo básico, ¿sí?, tampoco memorizarlo, porque luego cambian, entonces nada más saber, ubicar el área, ¿no?, pues que de un divorcio, ah, pues en el Código Civil, ah, pues de que, no sé, un amparo, déjame ver lo que dice la Constitución, las garantías, ¿sí?, así sucesivamente, no, tampoco, la, la, ¿cómo decirle?, la doctrina es importante, pero a veces también te confunde, te revuelve, pero es importante, no digo que no, pero lo que yo recomiendo, es que lean mejor el código, o la Constitución, pero bueno, yo respeto, a veces ustedes quieren leer bastante, pues adelante, está bien, como les estaba diciendo, este, que es bueno leer, pero bueno, hasta aquí, ya eso ya les expliqué, textos literarios, cuentos, relatos, ensayos, novelas, y demás, textos humanísticos, hablan sobre las relaciones humanas, textos publicitarios, textos periodísticos, que bueno, ya les había explicado, textos digitales, los que están en PDF, en URL, que le llaman, y bueno, pues hasta ahí, ¿verdad?, se termina el tema, de esta semana, y bueno, ahí como quiera, les subí la clase 1, y la clase 2, habiendo oportunidad, les subo, la clase 3 y 4, ¿verdad?, nada más para que ahí, si tienen una chancita, lo escuchen, y si no, pues de pérdida, eso ya pasó, era pertenecida al parcial, pero me sentí con la obligación, de subir esos videos, para explicar esos temas, que todavía yo no estaba, pero dije bueno, pues que no esté solo ahí, el aula virtual, bueno, pues hasta aquí la clase, no sé si tengan dudas, les escucho. No, bueno, muchas gracias, ahí a la compañera, Daniela Bautista, a la compañera, Daniela Solís, Gabriela Dalay, Iliana Sánchez, Katy Estrada, Manir González, Evelyn Arroyo Ramos, Mayela Torres, y Miriam Rodríguez, muchas gracias, por su tiempo, por su atención, y bueno, que pasen bonita semana, cuídense mucho, y bendiciones, de parte mía. gracias, 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 buenas noches, buenas noches, maestro, le mando el correo, ah, sí, gracias, ah, sí, por favor, sí, gracias, hasta luego, hasta luego, que descansen, hasta luego, gracias, gracias, ah, sí, sí, ahorita subo el archivo, para que ustedes lo lean, como ve, hasta luego, muy buenas noches, y bueno, pues hasta aquí, dejamos la clase, estimados compañeros, que pasen muy buenas noches, y ahí seguimos al pendiente, y a la orden, en la plataforma, de la Universidad Ciudadana Nubilón, y es un gusto, servirles, y estar al pendiente, de su materia, habilidades, de la comunicación, y bueno, hasta aquí, dejamos la clase, porque ahorita iniciamos, otra materia, también interesante, que pasen, muy buenas noches, hasta pronto.